Iquique, capital de la integración sudamericana. La gira promocional del puerto de Iquique, de nuestra zona franca, y de las bondades turísticas de la región de Tarapacá, utilizará el corredor bioceánico norte, próximo a inaugurarse, y el corredor central. El trazado de estos corredores bioceánicos, que incluyen a Bolivia, parte de Brasil, Paraguay, y el norte de Argentina, conforman una subregión, que busca integrarse por carreteras, vías férreas, y además aeropuertos. Precisamente, la ruta de esta gira promocional, que emprende el alcalde de Iquique, don Jorge Soria Quiroga, y las empresas e instituciones que le acompañan, es por el trazado del corredor bioceánico norte, y el retorno por el trazado del corredor bioceánico central. A lo largo de este recorrido promocional, se atravesarán zonas que, en total, tienen 91 billones de habitantes. Un enorme mercado potencial para nuestra zona franca, comercio en general, y para la industria del turismo local y regional. Esta subregión, que enlazan ambos corredores bioceánicos de carreteras, se constituyen en una macrozona productiva, que representa el 48% del Producto Interno Bruto de los cinco países que la componen. Por ejemplo, se producen 100 billones de toneladas métricas de soya, constituyéndose en la mayor zona productora del mundo de este apreciado y multifacético alimento, cuyo principal destino son los países asiáticos, en especial China. Con el desarrollo de los corredores bioceánicos, de carreteras y ferrocarriles, nuestro alcalde espera que en un futuro próximo, parte importante de esta producción, salga por los puertos del norte de Chile. Muy en especial, por el puerto de Iquique, y otros puertos graneleros, que puedan construirse en la zona de Patillos, Patache, Pizagua, Caleta Buena o Mejillones del Norte. Todas bahías protegidas del litoral iquiqueño, que poseen profundidades naturales, que permiten atender los barcos de máxima capacidad de carga, con la mínima inversión. Esta macrozona produce además, 40 millones de toneladas métricas de maíz, 7 millones de toneladas métricas de trigo, 16 millones de toneladas métricas de arroz, 437 millones de toneladas de caña de azúcar, 100 millones de metros cúbicos de petróleo, 115 millones de metros cúbicos de gas natural. También cuenta con 250 millones de cabezas de ganado, y alberga la mayor de las reservas de maderas y agua a nivel mundial. Hace más de 50 años que la ilustre Municipalidad de Iquique, con su alcalde Jorge Soria Quiroga, y los concejales que a lo largo de 7 periodos edilicios, han colaborado con esta tarea de desarrollo, han estado trabajando para que en esta inmensa macrozona, esté conectada por carreteras, ferrocarriles y rutas aéreas. Hay un gran avance, y también metas por cumplir, como construir pequeños tramos faltantes, en la red de carreteras y ferrocarriles. Como también otra tarea, es la de lograr motivar a las líneas aéreas, para que habiliten rutas directas, entre Iquique y los principales destinos de esta subregión. Nuestro aeropuerto internacional, Diego Aracena, ya ha mostrado su capacidad. Este año, está movilizando en solo un mes, 34.000 toneladas de trigo, provenientes vía terrestre, desde el sur de Chile, y que son embarcadas, en nuestra terminal aérea, en vuelos directos a Estados Unidos, en una compleja operación logística, a escala mundial. Como vemos, estas iniciativas buscan, que Iquique aproveche, su estratégica ubicación geográfica, en el centro del Pacífico Sudabricano, conectado con toda parte del continente. De este modo, Iquique volverá a convertirse, en uno de los principales frentes portuarios, del Pacífico Sudabricano, desarrollando a esta región norte del país, y por sobre todo, potenciando la presencia, y preeminencia de Chile, como potencia marítima continental, en el mar Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!